hola amigos como están espero que muy muy bien hoy vuelvo a publicar este vídeo que si ya estaba publicado hace casi un año que había subido este vídeo pero nuevamente lo van a tener aquí con mejor audio si me decidí hacer eso con alguno de los vídeos más viejitos del canal y bueno la de hoy es la torta matera de vainilla que es la más básica de todas y esta prueba de principiantes se los aseguro está en la época universitaria de mis hermanos la hicieron siempre así que se los aseguro cualquiera la puede hacer si solamente sigan el paso a paso y van a ver que lo van a lograr lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados centígrados también vamos a tener preparado el molde vamos a aceitarlo y enharinarlo para empezar vamos a necesitar 4 huevos y una cuchara y un tenedor y en el caso de poder reemplazar el tenedor pueden utilizar un batidor manual o una batidora eléctrica y ahora vamos a comenzar colocando las 40 cucharadas de azúcar una vez que tengamos las 40 cucharadas de azúcar vamos a seguir con las 40 cucharadas de leche como les dije esta es la receta básica así que le vamos a poner la esencia de vainilla hay muchas variaciones que les voy a ir enseñando así que si les gustaría que haga videitos regálenme un me gusta una que ya tenemos en el canal es la marmolada se las voy a dejar por aquí para que le puedan dar clic por aquí arriba en la esquinita así pueden ir directo al vídeo que está muy bueno y bueno ahora lo que sigue es mezclar lo vamos a hacer con el tenedor fíjense nos tiene que quedar algo así bien mezclado y ahora con lo que vamos a continuar es con la harina harina leudante que es la harina preparada que ya viene con el polvo de hornear si también son 40 cucharadas y las vamos a tamizar en el caso de que no tengan harina leudante pueden utilizar harina 40 y le van a agregar el polvo de hornear sí y una vez tamizada vamos a seguir batiendo nos tiene que quedar bien todo homogéneo todo muy bien integrado fíjense que yo al inicio les deje las cantidades en gramos y en tazas así que si no tienen ganas de hacerlo a cucharadas y tiene la opción de tener una balanza o tazas medidoras aprovechen así no tienen que andar contando con cucharadas y una vez bien bien batida fíjense nos tiene que quedar homogénea vamos a dejarla a un lado porque yo ahora les quiero mostrar lo que le voy a incorporar pero si no quieren ponerle nada la mandan directo al molde así sí y a ella tendrían una torta de vainilla yo le quiero poner estos cubitos de dulce de membrillo quedan súper ricos pero también tienen muchas opciones le pueden poner chips de chocolate o frutos secos pasas de uva no sé dulce de batata lo que a ustedes les guste si yo le pongo un poquito de harina para que no se vayan hacia el fondo y luego si vamos a colocar la mezcla en el molde y por arriba vamos a tirarle el dulce de membrillo lo hago así porque esta es una mezcla muy fluida así que no se van a sostener si mezclamos lo que le vayamos a poner así directamente en la preparación si tenemos que incorporarlo después como estoy haciendo acá así no se nos hunden en el fondo y una vez lista la vamos a llevar al horno precalentado como les dije a 180 grados centígrados por media hora o hasta que le insertemos el palito y éste salga limpio y seco así que si a la media hora no está la van dejando unos minutitos más van a ir comprobando la estén atentos hasta que esté lista ya tenemos nuestra torta matera de aceite súper súper rica y no me digan que no es súper fácil les digo esta prueba de principiantes cualquiera la puede hacer si vos que estás viendo esta receta nunca existe una torta te aseguro que ésta te va a salir y bueno espero que les haya gustado recuerden regalarme un me gusta y sobre todo si quieren seguir viendo variantes de esta receta teniendo siempre de base esta misma en cucharadas o bueno tazas y gramos y siendo así de simples así que si es así recuerden regalen un me gusta y no olviden suscribirse para que puedan saber cada vez que subo una nueva receta nos vemos en la próxima